Las acciones las está tomando la Secretaría de Seguridad y las acciones las toma la Procuraduría en razón de la investigación correspondiente. Lo que sí puedo decirles yo es que aquí requerimos nosotros, porque ustedes son gente muy informada y saben que en otros estados donde ha habido espirales de violencia mucho mayores que esta, que la que tenemos aquí y que se ha ido bajando, pero que todavía estamos en una emergencia, les quiero decir que esto ha sido una estrategia de los grupos de la delincuencia organizada. Ustedes lo han visto en estados como Tamaulipas, como Tijuana, como Jalisco, como Guerrero, las estrategias de los narcobloqueos, de las narcomantas, de los grupos que incluso salieron a defender cabezas muy importantes de la delincuencia organizada, que salieron en marchas para protestar por la presencia del ejército en las zonas de cultivo o por los operativos que realizan las fuerzas de seguridad, tanto generales como estatales. Esas estrategias las conocemos y creo que debemos nosotros recordar que lo han utilizado en otros estados y que aquí nosotros les pedimos a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y por supuesto a los medios de comunicación que tengamos cuidado y no caigamos en esas estrategias de la delincuencia organizada. De lo que sí tengan certeza de que la decisión del gobernador Ignacio Peralta es de que si algún elemento o algún funcionario de cualquier área de seguridad, sea esta en la Secretaría de Seguridad, sea en la Procuraduría o fuere en las áreas federales, nosotros recurriríamos a las instancias federales y a las instancias locales para poner orden y castigar a quien transgreda la ley. El narcomanto se señala al procurador, ¿entonces se estaría investigando al procurador? Mire, esa es la estrategia, por eso les decimos, hay que ver nosotros con mucho cuidado esa situación. Obviamente se está haciendo la investigación correspondiente, pero no caigamos en la estrategia de los delincuentes. Yo creo que eso es todo, muchas gracias a todos.